Las obras del Estadio Salud de Reyes Caicedo se han iniciado después de mucho tiempo de nosotros poder haber concebido este proyecto, conseguir los recursos que la Gobernación del Valle nos aportara, que a través del crédito que el Consejo Municipal nos autorizó también y de recursos de regalías, podamos nosotros hoy en día decirle a la comunidad praereña, estamos cumpliendo. De igual manera aquí están observando ustedes, estamos haciendo esta entrevista desde el Parque Principal, el cual también se empezará a hacer su ejecución más o menos en unas dos semanas más. Queremos que todas estas obras se conviertan en una realidad que la gente crea en esa promesa que nosotros hicimos en campaña y que ya ahorita podemos decirles con tranquilidad, el Parque Principal va a empezar sus obras en unas dos semanas más.